A diez pisos de altura, un blues con vista al mar La tarde ya caía y aquello estaba a reventar Meseros, turistas, parejas en citas ocupaban su lugar No lo recuerdo todo, lo que sí sé La rola de fondo sonaba algo así Llegó un portavasos a mitad de una canción La huella de una boca ahí abajo, una numeración Los finos la vista, su grupo de amigas por algo le nació No lo recuerdo todo, lo que sí sé La rola de fondo sonaba algo así I've been traveling for a while now I've been living out at sea One town a day Till the end of May Boarded up an oven sea But for me The End of May